Bien, iniciamos la presente edición informativa con la comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos que acordó conformar una subcomisión que redacte el texto definitivo respecto a la modalidad de primarias para la elección de candidaturas a lo interno de las organizaciones a partir de las propuestas presentadas. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, el Poder Ejecutivo extendió por 15 días más la actual legislatura a los fines de que tanto esa iniciativa como la de régimen electoral puedan ser sancionadas. Los legisladores tienen ahora más tiempo para lograr el consenso, pero aún persisten los desacuerdos. Este lunes la comisión se reunió con la presencia y participación del presidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente del Senado en un ambiente de mucho movimiento, llamadas y cuartos intermedios. El resultado apenas la conformación de una subcomisión que avance en la redacción de un texto definitivo respecto al conflictivo tema de las primarias. El trabajo y la naturaleza de la creación de esta subcomisión es plantearle a la comisión especial la redacción final sobre la modalidad de elección de candidaturas en los partidos de agrupación y movimiento político. Con esta decisión es evidente que se impondrán los votos de la mayoría en el seno de la comisión que volverá a reunirse el próximo viernes. No podemos decir todavía cómo vamos a votar, pero vamos a votar. Estoy seguro que vamos a votar, pero vamos a votar para que haya una ley. Cada partido decida la metodología que va a utilizar y el tipo de padrón que va a utilizar. En eso nosotros estamos, claro, no estamos con ningún sector. El que se adhiera ahí tendrá nuestra coincidencia. Actualmente hay cinco propuestas depositadas y la subcomisión recibirá otras que puedan llegar. Se espera que el sector de Danilo presente formalmente la suya. Es que si digo cualquier cosa hoy aquí, entonces no tiene sentido que vaya a discutir mañana a la subcomisión que hay. Vamos a ir tranquilos, bien frasco mañana a esa comisión y dispuestos a lograr el objetivo. La extensión de la legislatura es vista con positivismo y la posibilidad de también aprobar otros proyectos pendientes. Es una buena intención de que los puntos que son esenciales se conozcan. Ya tienen tiempo, ¿se pondrán de acuerdo? Eso es lo que deseamos todos, estamos trabajando para eso. Los 15 días adicionales de extensión comienzan a partir del 27 del presente mes. Yarilis Calcaño, CDN.